¡Bienvenidos a Patagonic Waters! Esta semana continuamos desde Estancia Europea, donde asistiremos a una práctica de polvo. Pescaremos en el río San Javier, en compañía de Alfredo, Gustavo y Fabián. Compartiremos una jornada plena de pesca, donde no faltarán las sorpresas. ¡Los esperamos en ESPN Outdoors! ¡Bienvenidos a Patagonic Waters!